Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En el vibrante mundo del entretenimiento turco, las relaciones entre celebridades a menudo están bajo el escrutinio del público. En esta ocasión, la noticia de la separación de Afra Zaraolu y Mett Ramazan Demir ha sorprendido a muchos seguidores. La pareja, conocida por su aparente complicidad y amor, ha decidido seguir caminos separados. Acompáñanos mientras exploramos los eventos que llevaron a esta ruptura y reflexionamos sobre el impacto que tendrá en el mundo del entretenimiento. La noticia de la separación de Afra Zaraolu y Mett Ramazan Demir ha conmocionado a sus seguidores, quienes seguían su relación con interés y admiración. A través de comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales, la pareja confirmó que han decidido tomar caminos separados después de un tiempo juntos. Si bien la noticia ha sido recibida con tristeza por parte de sus admiradores, también ha generado un diálogo sobre las relaciones en el mundo del entretenimiento y las presiones que enfrentan las parejas famosas. Si bien Afra Zaraolu y Mett Ramazan Demir no han compartido públicamente los motivos específicos detrás de su separación, se ha especulado mucho en los medios de comunicación y entre los fanáticos. Se han sugerido diferencias irreconciliables, desafíos personales y la presión de la atención pública como posibles razones detrás de la ruptura. Sin embargo, hasta que la pareja decida compartir más detalles, los motivos detrás de su separación seguirán siendo motivo de especulación. La noticia de la ruptura de Afra Zaraolu y Mett Ramazan Demir ha generado una variedad de reacciones entre sus seguidores. Muchos expresaron su tristeza y sorpresa ante el fin de la relación de una pareja que admiraban y seguían con interés. Otros ofrecieron palabras de apoyo y solidaridad a Zaraolu y Demir durante este momento difícil, deseándoles amor y felicidad en el futuro. La noticia también ha generado reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento y las presiones que enfrentan las celebridades en su vida personal. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.